Bueno, acá para mostrarles la funda esta que es de Jorge Sinardi, es de una Glock, y fíjense cómo se adapta con los espaciadores, que uno le puede colocar o se le pide a él, se adapta para un atanfobre, si bien se mueve un poco, a mí lo que me interesa es que sea segura y que la pistola no se mueva. Cuando uno saca el seguro, la pistola sale perfectamente, e inclusive está adaptada para la SIG, pasa lo mismo, se mueve pero no sale, y cuando uno quiere desenfundar, perfectamente funciona.